Hola a todos, como ustedes muy bien saben, hace unos días Germán Vargas me invitó a hacer la cabeza de lista al Senado de la República por el partido Cambio Radical. Agradezco y acepto la invitación, este es un momento en el que requerimos experiencia para recuperar el rumbo de nuestro país. Ahora hablemos de frente, muchos me han preguntado por qué vuelvo a la política por Cambio Radical. Claro que entiendo las críticas y la desconfianza hacia los partidos tradicionales, pero estoy convencido que para cambiar la política debemos hacerlo desde adentro. Nosotros somos el cambio de Cambio Radical. Mi equipo y yo hemos demostrado resultados por más de 20 años. Nuestra gestión habla por nosotros. No calentamos silla, no nos oponemos solo por llevar la contraria, no polarizamos, no tenemos discursos irresponsables. Lo que sí somos es capaces de reconocer los aciertos del otro y lograr consensos. Cambio Radical le ha apostado a la paz, se opuso a la reforma tributaria de este gobierno y es un partido de gente que da resultados. Lo que necesitamos en este momento de tanta polarización e incertidumbre es equilibrio y capacidad de legislar sin posiciones egoístas, buscar acuerdos, dialogar para lograr reformas, entregar soluciones reales, cambios que mejoren la vida de los ciudadanos y sobre todo, devolverle la dignidad a la política. No espero que con este video las dudas cesen, pero por favor, denme la oportunidad de seguirles demostrando con resultados que una mejor forma de hacer política aún es posible.